El 10 de agosto se estarán cumpliendo 56 años de la clausura de la primera conferencia de la organización latinoamericana de solidaridad OLAS. Entre el 31 de julio hasta el 10 de agosto de 1967 se realizó en La Habana la primera conferencia de la organización latinoamericana de solidaridad. Esta conferencia es un efecto de la conferencia de la tricontinental en el año 1966 donde con un fuerte apoyo de Salvador Allende surge la propuesta de crear la organización latinoamericana de solidaridad compuesta por diversas agrupaciones revolucionarias y antiimperialistas de América Latina. La primera conferencia de la OLAS contó con la participación de delegados e invitados de más de 40 países principalmente de América Latina y los países socialistas presididas por ahí de Santa María. La conferencia inició con el discurso de apertura del presidente de Cuba Osvaldo Dórticos y concluyó el 10 de agosto en el Teatro Charlie Chaplin de la Capital con el discurso del comandante Fidel Castro. Se aprobaron resoluciones relacionadas con los mecanismos de penetración económica e ideológica de Estados Unidos en América Latina sobre la intervención política y militar de Washington en el continente, también acerca del papel de la OEA, problemas que aún en la actualidad no han cambiado. También se planteó el tema de la descolonización, la independencia económica y política no sólo del territorio continental latinoamericano sino también del Caribe. La consigna bajo la cual se rigió la conferencia fue el deber de todo revolucionario es hacer revolución, frase de Ernesto Che Guevara. Sin embargo, su muerte en Bolivia pocas semanas más tarde frustró este proyecto de coordinación regional. Esta conferencia de las olas dejó una huella fuerte en los movimientos de izquierda de la región y abordó temas de impacto para los pueblos de América Latina y el Caribe que aún persisten. Además, marcó el liderazgo de la revolución cubana y de Fidel junto al pueblo para cambiar el mundo por uno más justo.